Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Darksiders 2, continuando donde lo dejamos con las maravillosas garras del Lich. Así que continuamos en el anterior episodio y aprendimos la dualidad del alma, con la cual podemos dividir nuestra alma en dos. ¡Ah! Mira, esta puerta. Y bueno, continuamos en la ciudad de los muertos. Vale. ¡Hop! ¡Ah! Llego, llego, llego. Llegué. He generado piedra en una falla, pero he llegado. Con tanto de no dar la vuelta, lo que sea. Anda, mira, pues si había un boss. Llego a saberlo y lo dejo en el anterior episodio. ¡Horrea! No puede ser. No me vas a pegar a tres de estos a la vez, ¿verdad? Sí, hombre. Las narices. No me vas a poner a tres de estos a la vez, ¿verdad? Ah, claro. Bien. Está bien. ¿Cuántas veces te he dicho que me quiero poner a pistola? ¡Uh! ¡Cuervos! ¡Vamos, garas de leads! ¡Ao! ¡Ao! Es que no sé ¡Oh! ¡Uh! Las garas de Erich me daban vida, ¿no? O algo así Algo me daban Estoy seguro Espera, quita, quita, quita Mira, hasta luego Venga, a ver, ¿quién es el siguiente? A ver, si tú no vienes Con tus amiguitos, todo va bien ¡Uh! Me los ha matado Así de risas ¡Au! Es que no me fío Me quiero guardar el calavero Pues no me fío ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Relaja a las tetas, colega Lo bueno es que genero una de maná, tío ¿Cómo lo he hecho? Eh, ya lo tengo, ya lo tengo Ahora dos, ¿verdad? Sí Dos sí que parece rentable Para este juego Me vas a penear dos No puedo seguir corriendo No, no puedo seguir corriendo Ah, solo uno De uno en uno De uno en uno, vale Bueno Podría ser peor Lo que quise que te diga Ya digo Es que entre pitas y flautas Genera un montonazo de ira, tío ¡Oh! ¡Que lo ha abierto! ¡Oh! ¡Lo escribe! Ah, yo creo que a ti te puedo matar Sin necesidad Es que el otro está haciendo el tonto No sé qué está haciendo el otro No sé contra quién se está pegando el otro Pero no es mi problema O sea que Está bugueado ¡Se ha bugueado! ¡Qué mono! ¡Oh! Ha salido ¡Qué pena! Me molaba la idea Del bicho este bugueado ¿Sabes? El concepto me hacía gracia ¡Fue de la tontería! ¡Vaca! ¡Au! Hay que dar preferencia a los zombies Porque los zombies generan ira Y los otros no Los cuervos no Ahora, ya está ¡Meh! No ha estado gracioso Oye, ¿esto son unas guadañazas épicas? ¡Eh! Son peores, tío Todo es peor Son peores siempre, tío Nada supera mis guadañazas ¡Eh! Dos cofres Con vida, supongo Están vivos ¡Hola! Soy muy gracioso Uh, cosas legendarias Que no voy a mirar ahora Porque me da bastante pereza El arma sí, ¿sabes? ¡Oh! Ahí la tenemos Eso estaba buscando yo A ver ¡Oh! Mola el diseño Molan todos los diseños, tío Me encanta Uh, nice No ¿Y ahora qué? Oh, oh Ah, vale Sí, sí, sí Crucial, sí Apenas Uh ¿Que no llego? Vale, vale, vale Es que he perdido mucho tiempo Haciendo el tonto Como se me ha ido Para donde no es Pero sube ¿Dónde vas? What the fuck Se hizo para el lado Creo que lo peor es tener que ver la animación cada vez ¿Sabes? Jope No puedo saltarlo No, no puedo saltarlo Ahora Ahora Odio cuando te hacen ¡Vengo yo! ¿Por qué? No se ha cogido No se ha cogido A ver, esto es muy peligroso No se ve Vale, a ver Son palos con fuego Te agarras ahí Justo al enganche Y no debe ser tan peligroso La lava aquella vale Pero esto Me No debe ser tan peligroso esto Vale, ahora Vale, ahora ¿Qué hablas, tío? Pues no hay tiempo ¡Uf! Uy, qué nervios Arriba Claro Obviamente tiene que ir más rápido ¡Uf! ¡Qué tensión! Eso del Tototototón Eso no era del primer Dunsiders Solo Bueno ¿Dónde hemos aparecido? Esto siempre salió Bueno ¿Y ahora dónde estamos? Ah, mierda Debería haber cogido Ese cofer primero Ah, me abrirán Hola ¿Y por qué vosotros Sois más Importante que el resto? Que sus espectros O sea No, no No, no, no No, no, no Tampoco sois nada De otro mundo, ¿eh? He matado unos cuantos Como vosotros Solo unos cuantos Las garras estas Es que generan Parecer un montón de De ira, tío Mira eso Generan ¡Mira, mira eso! Apenas generan Ir a las garras ¿Ya está? Me ha hecho rara Apenas generan Ir a las garras ¿Cómo drenan? Nueva arma Favorita, ¿eh? Gracias a Dios Que la he conseguido A ver Me lo hubiera pasado Sin ella Pero como molan También Tenemos que ir a por El rey exánime Ese El El rey derrocado Me han hablado Ya demasiado De algo Como para ignorarle Le encontré Por casualidad En serio Ok Oye, no me sonáis Nada ¿A vosotros os he matado? ¿Alguna vez? No me suena Nada Estas cosas No me suenan De nada Daño por cercanía No, es un verdadero Asco Afuera Venga, va Los siguientes Para ver más Vaya Oye, un lich A por él Es un lich A por él, chicos ¿Cuántos liches hay? Ajá No te voy a mentir Me da Esto me da Bastante rabia Que se oiga así Ajá Permíteme discrepar De esto Ay, 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 ay Oye Ay, 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 ay Y ay, ay, ay ¿Qué es eso? Me quita lo Es más No es Sí, ahí Me vais a perdonar, eh Por este horrible sonido Yo me he tenido que quedar los cascos Pero estaba oyendo O sea, me he quedado sordo Pero no veo que puedo hacer No voy a editar el video Solo por esto Ah, por aquí Mis disculpas Las batallas contra los liches no son fáciles En realidad Esto no se suponía Que tenía que pasar, pero vale Esto no se suponía Que tenía que pasar, eh ¿No hay una hoja? Aquí parecería un buen lugar Para poner una Una hoja del libro Pero la verdad es que nadie Tiene que caerse por aquí, ¿no? Con lo fácil que es esto Ah, ah, ah Vale, a ver El boss Mucho no tiene que dar Nah, no es el boss No todavía Sea lo que sea Sea lo que sea Mola esta sala Eh, te he visto Vale A ver Damos una vuelta No hay nada No hay nada De momento Esto está abierto, ¿no? Hola Ah, vale Vale, por ahí Vale Por ahí nada Nada Hop 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 Vale Hay que poner Vale Hay que poner aquí Un peso Vale Si coloco aquí El peso muerto ¿Me da para llegar? Yo creo que no, eh Que está un poco lejos ¿O sí? Ah, pues sí Ah, pues bien Eh Eh, eso es algo Hay algo Míralo Es un arma Es un arma Hay una garra Hay una garra Ajá Hay un arma Hay un arma Por curiosidad, eh Quiero cogerla Me ha parecido ver Si me dejo caer Ah, desaparece Ah, desaparece todo La dualidad Ah, ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Uh, mola Mola Es algo que no harías Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Sí, 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 sí Ya está Vale, por ejemplo En esta Me quedo Me quedo aquí Vale, vale, vale Cambio a la otra Y me quito Ah, ja, ja, ja Got you Uh, pues hay que tener cuidado Página Aquí había algo brillante Hay que tener cuenta Con la distancia Vale Nada, podemos Podemos Wow, super cofre Super cofre Con un montón de cosas En teoría Luz legendario Gomo 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 de nómada Misteresa estatua Gomo que ha dejado Gomo de nómada Gomo de nómada Encuentra los gomos de nómada Uno de cuatro La madre que me trajo ¿Really? ¿Cuatro gomos? Ostras Pues no los voy a encontrar Desde luego Ostras Cuatro gomos Eh Esto se abrirá Si hago Esto No Quiero caer Ahí Sí Gomo de nómada Ay, Dios Qué chorrada Más deliciosa También es el secreto De este juego Gomo de nómada Ay, Dios El lag Gomo de nómada Gomo de nómada Gomo de nómada Y objetivamente hablando Esto para qué ha servido Hablando mal y pronto Todo esto para qué ha servido Ay, me tenía que Coger No fastidies Hay que volver No me queda otra Hay que volver Ah, por ahí Qué palito soy Yo qué sé No había visto La La estapa Engancharme Gomo de nómada Quiero los gnomos Tío Otra vez voy a tener que mirar Una guía de YouTube De cómo coger Los malditos gnomos Quítate Que hay pesado Yo pensaba que era un arma Que no iba a usar Y es un gnomo Vale, al menos esto ya está abierto Seguro que he oído armas mejores Madre mía No sabía que se podía Coger eso Mis disculpas Uy Pensaba que se rompía O no se puede Vale Es por ahí primero Entonces ¿Por aquí o por ahí? Vale Vale, por otro lado parece que no pueda Ah, esto está cerrado Calla, calla, calla Está tras la puerta Vale Entonces es por aquí No Porque se ve cerrada Entonces Por aquí seguro que no What the fuck Ah, esto gira No Ah, sí, sí que gira Vale Hacia acá No Hacia acá Hola 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 Se para la cámara Hola Soy muerte Sí, soy yo Supongo que os preguntaréis Cómo he llegado a esta situación Oh, Dios mío Esa bola es lo más increíble Que hay en el mundo Hola, bicho ¿Qué te cuentas? Hola, bichitos Hola Hola No, otra vez el sonido No Ya Venga, muy bien A la dos Cómo no Espera Quiero el loot Quiero lootear No me lo impediréis En realidad es que sí Si uso las garras de Lich Prácticamente tengo Magia infinita Tío No puedo usar a los otros Porque todavía están vivos Eh Uno menos Ah, afuera Loot Cómo estaban conectados estos bichos a esta cosa ¿Qué mecanismo unía a dos escarabajos? En fin Es el mapa absurdo Ya digo Llegan a no estar estas raíces aquí Y se acabó muerte Pa' siempre Uy, el dragón No me iréis a morder, ¿verdad? Llave Ah, pues sí Estaba mirando a ver qué pasaba ¿Hay algo aquí? No Podría ser Aquí seguro ¿Nada? Cachis Eh Uh Ah, por allí Anda Ah, vale Es por aquí Y ahora si lo haces a la inversa Cogerás el... En vez de tirarte Si lo haces a la inversa Cogerás lo otro Ah, no he llegado Bueno, tenemos la llave Vámonos Esto para la llave Bueno, al menos Al menos todo esto para la llave Que no es todo esto para... Una zona absurda ¿Sabes? Que no estoy de sentido Que larga es esta mazmorra, tío Se me está... Se me está haciendo larguísimo Eh, página de libros muertos Lo sabía Uy Bichitos Guerra tenía pistola, ¿no? Sí, sí Guerra tenía pistola Además disparaba infinitamente La de guerra no se recargaba Espera, que estoy haciendo el primo Que me tiro sin mirar Guerra tenía pistola Aunque no era... No era... Obviamente no era la de disputa De hecho Supongo que cuando hagan Darksiders 4 De aquí a mucho, bastante tiempo Cuando le toque a disputa No sé cómo lo darán Para que tenga sus armas Si las han estado usando sus hermanos ¿Para arriba? Sí Vale, espera Es que creo que... Ah, no Vale, no No es... Y como es A ver, esto seguro Y ahora esto Ah, vale Y ahora para acá Uno, otro gnomo Eh, esas guadañas son rojas Poseídas Poseídas Pueden subir Las poseídas es que pueden subir De... De... De nivel Y a lo mejor eso implica más fuerza De la que tengo actualmente Me da... Me da no sé qué tirar Una guadaña poseídas Creo que esas... Creo que las vamos a... Ah, vale O sea, me dejo caer, ¿no? Creo que las vamos a alimentar Las poseídas, eh Vale Uno aquí El otro aquí Y el tercero Es el que sube Hop ¡Eh! ¡Bien! Cuantas más coja mejor Porque más me convencerá a mí mismo De que no estoy haciendo mal Cuando lo haga con trucos Ah, va a haber que pasar De algún modo Ah Puede ser Que haya que Vale Como el que tengo que pasar Soy yo Vale Es bastante probable Parte de almas Uy Se han quedado colgando Ahora uno abre esto Que no es esta Y este coge La pone aquí Ahora cambiamos Te pones aquí No, no, no Así Lo llevamos hasta aquí Y nos salimos ¡Ole! Ah, vale Ya está Todo esto para esto Para la pelotita Llego Hop Tiene pinta Que nos acercamos Al final Hemos descendido A un pozo Del cual Si hubiéramos caído Todo esto para bajar esto Y si hubiéramos caído Por una de las cadenas Agarrándonos Que hubiéramos podido Porque muerte es muerte Hubiéramos muerto Otro piso, macho Oh, no Todo esto es para Todo esto Todo este rollo Ha sido para esto Todo este rollo Toda la mazmorra Es para abrir Esta puertecita Me cago en la leche Bueno Final boss Parece Hay Algo de vida por aquí A ver Final boss no Boss de esta mazmorra Seguro Aquí hay un boss Seguro Eje Lo tengo ¿Estoy buscando? Bueno No tengo muchas A ver el dragón Dragón Señor Un Ah, el dragón Hay que pegarles A ver Señor dragón Ah, pues no Es Cazulu Es Cazulu Con una máscara El huésped Plañidero O sea Cazulu No me cuenten más Ah, te disparo Obviamente Au Como te pego Espera Si uso esto No Puse ya esto Ah, no No sé pegarte Tienes ataques muy fuertes Es muy difícil de esquivar No sé pegarte Cuervos Ayúdanme No sé pegarle Es decir Ahí va Uy Que me echa del juego O sea No sé No sé cómo pegarle Algo me falta de este boss Que aún no he pillado Algo me falta Que aún no he pillado Bueno No le quito nada O sea Jope Uy Que me he salido Algo me falta Que aún no le he pillado Aún Jope Le puedo dar en la boca Sí Sí que puedo Vale Pero con precaución O sea Le puedo dar en la boca Ahora estás Te duele Uy Vale, vale Hay que darle en la boca ¿Qué hace? Cazulú Relaja Ay Dios Ha generado No Gente Mucha gente Y muy mala Ah Sal ya Cazulú Ahora Uy Te pillé la espalda No Ahora genera gente Gente Mi peor enemigo Es que le quiero dar a él Pero no es tan fácil Cuando hay tanta gente A tu alrededor No tengo ni idea De lo que estoy haciendo Estoy tirando los botones Muy rápido Ah Gente Venid a mí Más gente Si os dais cuenta Si os dais cuenta Yo estoy pasando bastante De lo que es su Sus ataques O sea Si me tiene que dar Que me dé Como Desde que he descubierto Que no me puedo caer Espera que le hacemos algo No le voy a matar No todavía Pero Uh Le hemos hecho daño Pura máscara Me mola Me mola un montón O sea El concepto de bicho gigante Siempre está bien Pero como El diseño me parece de 10 Muy lobecraftiano Tampoco es original No he dicho original He dicho de 10 He dicho de 10 No original Las cosas claras Es que hoy en día Cualquier bicho gigante Con tentáculos Es capulo La skin de Zenyatta Sectario Ah Los dragones pasan Por aquí delante Fuera bromas Estas garras Generan Una de maná Maná Una de ira Uh Pero tío Hola Uh Te duele eso Eh Eso probablemente Te duela Un par de días What Has sido una serpiente De dentro Salen serpientes Uh Ahí, ahí, ahí Que le quiero enganchar a él Venga, venga, venga Ahí estás ya Ahí estás ya Ahí estás ya Ahora, ahora Es la hora Es la hora What No ¿Por qué? Ay, ¿por qué no le he hecho la ejecución? Como no le he hecho la ejecución Ha vivido un turno más Porque no tenía que estar puesto en ese modo ahí Tenía que ejecutarlo Si no lo ejecuta revive Bueno, gana vida Qué tontería, tú Ahora, ahora hay que ejecutarlo Ahora, ya está Me muera Me muera cómo generas tu guadaña Donde quieres Cuando toca Cuando no toca Cuando no toca no Pero cuando toca Vaya que si la metes Esta guadaña debe ser el sucedáneo de O sea, este guadaña Este monstruo debe ser el sucedáneo del Del de la El bicho aquel de la Estraga El que era muy grande Tenía que salir con un tentáculo enredado Tío Van der Schmash Creado de materiales De reinos lejanos Para alguien No me la más Oscura Con la palmitante presencia De una angustia Bestiajes Martíos temidos No solo por su poder Sino por sus vínculos Con un oscuro oculto Vale Gracias por dejarnos claro Que te mola lo de craft Nueva campaña La fragua visal La fragua visal Es una máquina viva Diseñada para aprovechar El poder oscuro Sin concentrar el abismo El accedor de esta animación Conocido como el herrero loco Fue rechazado por su propio pueblo Y estelado a las tierras sombrías Sin creación Añadaste contenido A campañas ediciones En el mundo principal Del DLC Vale Nada, lo haremos Vale No, no sé Lo haremos No sé por qué me lo ha dado ahora Pero lo haremos Dame esto Y nada Vamos a dejarlo ya A ver qué me tienen que decir aquí Ha mola A ver Me ha gustado el combate Me ha parecido muy chulo Tanto el diseño del boss Como el combate A ver Era frenético Pero estaba bien Los golpes muy básicos Y tal Anda, mira Anda Desde el principio Desde el principio Fuiste tú Loco Dime cómo se llega Al pozo de las almas El pozo de las almas Es un lugar De inconcebible poder La llave de la vida Y la muerte De la propia creación Por eso El pozo Tiene su propia llave Una que fue dividida Los ángeles guardan Una mitad Y los demonios La otra Y nunca deben Lucharse Es como la espada A menos que pretendas Salvar a tu hermano Tengo que ir por todo el... Asaltaría la ciudad blanca Eso estoy bien Seguro Pero no hace falta Los ángeles poseen Reinos más allá De la ciudad blanca Y los demonios Más allá De su reino oscuro Todo te resultará Más claro Cuando llegues al árbol Eso ya lo he hecho Padre cuervo No obstante Debes buscar Y viajar A donde te mueve Absalom vive Absalom sigue vivo Su rabia y su agonía Se esparcen como corrupción Va a deshacer Toda la creación Y a destruir El equilibrio Tú por si acaso Vuelve al... Si pudiera volver atrás Le perdonaría la vida Pero no puedes No hijo no Claro O sea Es que te sale todo mal Es que te sale todo mal Pero Cazulu entonces O sea Cazulu era el que guardaba Las almas de los humanos Debo sacrificar a los míos Los Nephilim Por salvar a los humanos A ver Están muertos No te... Es que te voy a decir ¿Sabes? Solo queda lo que llevas en tu cuerpo Eso voy a decirte ¿Sabes? O sea Que leches Cago en la leche Vuelve al árbol de la muerte Hay una página del libro por aquí Nah Este es un lugar demasiado ceremonial Anónimo Te ha dejado un regalo En el mapa del mundo Verás la explicación de los tomos Gracias Vale O te voy a transportarme Estaría bastante guay Bueno Entonces vamos a dejar por aquí En el siguiente episodio Iré al árbol Antes voy a vender cosas Y nada Saludos y hasta la próxima Adiós